hola de nuevo vamos a empezar a hacer esta bata esta bata es súper sencilla es una bata de manga ranglan cuello alto que lleva cremallera mira lo que vamos a hacer es ir uniendo mangas a delanteros y espaldas cada sisa es diferente se indica en el patrón a qué lado pertenece esa sisa y simplemente tienes que ir uniéndolas así como también la costura central y aplicarlas a delantero o espalda comentarte que en la versión infantil no hay una costura central simplemente es una pieza única pues como ves aquí voy uniendo las mangas siempre con los derechos enfrentados y voy por ejemplo en este caso uniendo toda la costura central de la manga el caso es tener todas las piezas unidas está con el delantero lo que te decía del centro de la manga seguimos con la espalda y pasar a coser una vez hemos cosido remallamos justo las mismas costuras que hemos cosido por supuesto que podríamos coser directamente a cuatro hilos sin ningún problema pero yo prefiero sobre el a 3 y haber pasado un pespunte previo porque siempre queda todo mejor además te recomiendo el hilo resilón que tiene un poquito de elasticidad y para este tipo de tela que además tiene un poquito también de elasticidad le va a venir fenomenal ahora ya estoy uniendo y cosiendo y después remallando la parte lateral de la bata y después tomó la vista y la entre te lo con una entre te la fina de punto porque es importante entre telar estas piezas porque les va a quitar la elasticidad van a ser más fáciles de coser y además al ser finas ni siquiera vas a enterarte de que están entre telada la entretela fina es sin duda una entretela muy recomendada ahora lo que estoy haciendo es unir el cuello y pasar a coserlo en su centro así como también una pestaña hacia la vista en este caso la tela de grafiti ahora lo que estoy haciendo es señalar la parte central del cuello e ir colocando y embebiendo en este toda la parte superior de la bata y siempre hay que tener en cuenta que embeber va a hacer que el cuello te quede más ajustado que es algo que también se agradece como estamos mediendo vamos a hilvanar para que no se formen pliegue citos ves ya lo tengo preparado y ahora el paso a coser y ahora voy a poner con los derechos enfrentados las vistas en la bata y en la parte de dentro de este sandwich de la vista y la bata voy a colocar la cremallera mira la colocó en esa posición y voy poniendo la cremallera ahí y después paso a coser fíjate como queda queda para adentro y simplemente sacamos la parte de la oruga donde va insertada el tirador de la cremallera ahora lo que voy a hacer es coser la vista al cuello en este caso he preferido hacerlo después porque yo ya había empezado a coser lo que es la parte interior del cuello y así me gusta más como queda mira qué bien ya tengo cosida la cremallera queda genial y la vista va unida también muy bien ahora lo que voy a hacer es crear los puños de la manga mira tomo un trozo de canalé y con ello hago el puño en este caso glis plata con los derechos enfrentados lo coso por un lateral y después lo que voy a hacer es ajustar a ese puño la manga por tanto en beberla de tal modo que me contenga muchísimo la manga a nivel de abrigo va a ser increíble protege su jersey sin que se vean las mangas en fin tiene un montón de utilidades poner estos puños en las batas pues ya tengo la manga preparada y ahora lo que voy a hacer es unir la costura con la costura que va bajo brazo y así queda súper discreta después marco el punto medio y que lo coloco en el mismo punto fecio de la costura de la manga ranga y después voy uniendo con alfileres así de modo repartido en este caso no el vano hacer una medida tan pequeñita directamente coso y remallo y ahora voy a colocar la tira que será el canal que lleve por detrás la goma y que evite que yo tenga que llevar un cinturón ya que este modo también ajusta como ves voy colocando primero con alfileres en la zona exacta y después paso a ilvanar en este proceso de ilvanado podría colocar por dentro la goma esto también es opcional ilvanar en este caso es un paso muy interesante una vez que la tengamos ilvanada ya estará lista para coser simplemente la coseríamos con un pespunte abajo y otro arriba y luego pasamos la goma y ahora lo que vamos a hacer es crear la parte de atrás de la vista la parte que pertenece al cuello trasero de la bata ¿ves? se nos quedaría un escalón horrible ¿podríamos dejarlo? sí, pero no vamos a crear una vista, no nos cuesta nada venga, pues tomamos la bata y la ponemos así doblada por la mitad colocamos tejido de grafiti encima y recortamos lo que necesitemos de tejido vemos donde tendría que terminar esta parte de la vista también aseguraremos gracias a esta pieza la parte de debajo del cuello la parte inferior vemos que encaja y ahora la soltamos porque realmente necesitamos que esté entreterada como el resto de piezas que he puesto de tela de camiseta es muy importante porque le da una consistencia que necesita si no, sería como un chicle le damos la curvatura perfecta ahora que la tenemos sobre la mesa marcamos por donde tiene que ir la costura así como el centro, lo tenemos todo así un poquito marcado yo lo he marcado directamente con alfileres que es una forma de hacerlo muy 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 sencilla dejo liberada la pieza, la puedo desdoblar y así puedo pasar directamente a cortar la pieza en entretela plancho la pieza y una vez que la tengo entretelada ya puedo colocarla directamente con los derechos enfrentados sobre la vista delantera y ves, queda como una continuación hago lo mismo en los dos lados veo que todo encaja y paso a coser también plancho para que queden las costuras bien planitas y ahora la coloco cosiendo a la vez la parte inferior del cuello la bata con el cuello que lo asegura todo ahora paso a coser y una vez que tengo toda la vista unida ya puedo pasar del tirón un pespunte remallando toda esa parte y dejándola toda unificada por fin remallo la vista toda entera sin dudas es un paso que queda muy bien y ya deja esta zona terminada y ahora voy a ocuparme del bajo el bajo lo he hecho doblando dos veces primero medio centímetro y después un par de centímetros y también remato lo que es la esquina ya con la vista ves, quedará así una vista cosida y vuelta en el bajo y asegurando a la vez lo que es el bajo de la bata ves, coso esa esquina por el revés hasta llegar a la doblez saco bien la esquina y continúo pasando un pespunte por arriba el que también coserá todo el bajo de la bata como ves, para ir cómodamente cosiendo sobre la coralina no hay nada mejor que el prensatelas de rodillo ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es ir con pequeñas puntadas a mano cosiendo la vista a la bata y ya tenemos la vista asegurada y terminada la bata ¿qué te ha parecido? espero que te guste este modelo que te resulte práctico y que sin duda hagas con tejido de murciélagos algo tan bonito como ella recuerda que puedes descargar el patrón gratuito desde el blog y desde la web y disfruta mucho de este invierno con prendas así de prácticas gracias a Katia Fabric que tiene cosas interesantísimas pásate por su web y mira a ver qué tejido te gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!